En homenaje a Ramón López Velarde, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agradece su presencia en esta Feria Virtual del Libro 2021. En el marco de esta Feria celebramos el centenario de la muerte del poeta Ramón López Velarde. Una de las mesas de homenaje al poeta nacido en Jerez, Zacatecas, en 1888, está integrada por dos poetas y críticos de literatura de notable trayectoria, Ernesto Lumbreras y Fernando Fernández, quienes están presentes y a quienes doy la bienvenida. López Velarde es uno de los cuatro escritores mexicanos más analizados y estudiados por la crítica literaria y académica. Comparte este privilegio con Sor Juana Inés de la Cruz, con Juan Rulfo y con Octavio Paz. En lo que va del siglo XXI, Guillermo Sheridan, Marco Antonio Campos, Víctor Manuel Mendiola, Vicente Quirarte, Ernesto Lumbreras, Fernando Fernández y Alfonso García Morales, entre otros, han publicado trabajos notables que abordan aspectos diversos de la vida y la obra de López Velarde. Todos estos trabajos obviamente se suman a los trabajos notables críticos del siglo pasado, como Javier Villaurrutia, Allen W. Phillips, Luis Noyola Vásquez, Octavio Paz, José Luis Martínez, Marta Canfield, entre muchos otros, que han abordado la obra y sobre todo la poesía del gran poeta Ramón López Velarde. Los voy a presentar en orden cronológico. Fernando Fernández nació en la Ciudad de México en 1964, es poeta, ensayista y editor. Es licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundó y dirigió la revista Viceversa. Ha publicado un puñado de libros de poesía y ensayo. Los más recientes son Oscuro Escarabajo, de poesía, publicado en 2018. Oriundos, Crónica de la Inmigración Española a México, publicado también en 2018. Y Viaje alrededor de mi escritorio, es un libro de ensayo publicado en 2020. Desde hace más de 10 años conduce el programa sobre libros a pie de página en Horizonte Jazz FM, estación del Instituto Mexicano de la Radio. También, desde hace más de una década, renueva semanalmente el contenido de su blog Siglo en la Brisa, que pueden consultar y revisar en la dirección www.sigloenlabrisa.com. Estará bien que quienes nos están viendo se asomen a esta súper página que tiene muchísimos contenidos culturales de diverso tipo, no solo literarios. Bueno, por otra parte, nos acompaña Ernesto Lumbreras. Él nació en Agualulco de Mercado, Jalisco, en 1966. Entre sus libros recientes de poesía se encuentran Numerosas bandas, publicada en 2010, y Tablas de Restar, de 2017. En el rubro de ensayo literario publicó Oro líquido en Cuenco de Obsidiana, Oaxaca en la obra de Malcolm Lowry, en dos ediciones ya, primera en 2015 y la siguiente en 2019. Y La mano siniestra de José Clemente Orozco, publicado en 2015. En el 2020 obtuvo el premio Mazatlán por un acueducto infinitesimal Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912-1921, publicado en 2019. En este 2021 aparecerán Ábaco de Granizo, Crónicas y Relatos, El vidente amateur, nociones elementales sobre la materia poética de ensayos, y De la inminente catástrofe, seis pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia. Es un libro que en realidad ya salió, publicado por la Universidad de Nuevo León, en coedición con nuestra universidad, la UACM. Pues bueno, son nuestros súper invitados, Ernesto Lumbreras, Fernando Fernández, de Gran Traitoria Poética. Bueno, Ernesto Lumbreras no puso en su ficha que ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Entonces, bueno, no lo pusiste, ¿verdad? ¿O no lo leí? Ya estoy en una dimensión desconocida. Bueno, pues le doy la palabra a Ernesto Lumbreras. Él publicó este libro, que es sobre López Velarde, Un Acueducto Infinito. No sé si quieras hablar de tu edición. Ernesto acaba de publicar, bueno, los dos, tanto Ernesto como Fernando, han publicado recientemente notas críticas en los suplementos culturales sobre Ramón López Velarde. Acaba de ser el centenario de la muerte. Y bueno, pues no sé si quieras abordar algún, el tema sobre tu libro, Ernesto. Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación, por la presentación. Siempre es un deleite platicar con Fernando en muchas ocasiones. Y muy especialmente hablar de un poeta que nos provoca, que nos seduce, que no ha dejado de ser tema, pretexto para hablar de la poesía en general, para hablar de la idea de nación, para hablar de la Revolución Mexicana, para hablar del presente mexicano, del tiempo mexicano, del presente poético. Y por supuesto, la efeméride de su primer centenario luctuoso, pues es muy buen pretexto para revisitarlo, explorar algunos pasajes estudiosos que los ha tenido de muy diversa índole, nos han alumbrado el territorio de su obra y de su vida. O sea, sigue siendo un poeta presente. Este 2021, pues no nos lo imaginamos en este escenario, el recordatorio, el banquete para discutir la obra del jerezán. Pero bueno, es lo que tenemos. En términos de actualizaciones, hay muchas cosas que valdría la pena en un futuro, a corto plazo, retomar. Lo mencionabas previo a la presentación, Felipe Vázquez, que nos falta actualizar la obra del poeta, corregir una serie de ratas, de gazapos, que su editor estrella, claro, hizo un trabajo de más de 50 años, Luis Martínez, ¿no? Su primer acercamiento lo hace en El Hijo Pródigo, ¿no? Y desde entonces, mediados de la época de los 40, José Luis Martínez, de manera minuciosa, amorosa, pues ha ordenado lo que un poeta que muere a los 33 años y solamente con dos libros publicados en vida, pues dejó poemas en distintos periódicos, especialmente de provincia, que con pausa y colaboradores de otras generaciones, pues ha dado lugar a esa edición, que es quizás la, que tiene mayor autorización, que es la reinversión del Fondo de Cultura Económica de 1991. Platicando con los pelardianos de la última generación, Fernando, Luis Vicente Aguinaga, Carlos Ulises Mata, pues tenemos ya una muy buena cosecha de propuestas de correciones. Lamentablemente no ha habido una institución, llámese Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional, que nos convoque para que abonemos en su momento, con rigor, con método, una obra que tenga esas necesarias enmiendas para tener, no sé, ojalá que para el centenario del minutero tengamos, pues la versión más cuidadosa de las obras de Ramón López Velarde. Entonces, por aquí quizás querría abrir bocas sobre este tema, acercarnos a fijar en la medida de lo posible la poesía y la prosa de Ramón López Velarde. Sí, y en un artículo, Luis Vicente Aguinaga hablaba sobre la coma y sobre la puntuación rigurosa que tiene que tener, pues, el trabajo de edición de los poemas de López Velarde. Mi corazón leal se amerita. Él aborda en un solo artículo ese solo verso y habla de la edición de Alfonso García Morales, publicada primero en España. No sé cómo, no recuerdo cómo se llama, pero se publicó también aquí en la UNAM. Iperión, primero lo publicó. Iperión, exactamente. Y después se publica aquí en la colección Poemas de Ensayos de la UNAM, que es una muy buena edición y, sin embargo, tiene estas fallas. Entonces, sí, sin duda, estamos en espera de una gran edición. Sin duda, la edición de José Luis Martínez es una notable edición por su sistema de fijación textual, por sus anotaciones a pie de página. Bueno, en este caso, que está en la final del libro. Es un gran, como decías Ernesto, trabajo amoroso de edición y de recopilación y a veces incluso reconstrucción de una biografía literaria y de una literatura, que es un tema todavía pendiente, a pesar de los tremendos esfuerzos de eruditos extraordinarios como José Luis Martínez. Pero bueno, Fernando, ¿cuál es tu posición respecto de este tema? ¿Quieres abordar, abundar? Claro que sí. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues, de entrada, pues, darles las gracias, ¿verdad? A Cultura, de la UACM, ¿no? A José Ángel Leiva, a ti, por supuesto. Y bueno, pues, manifestar mi gusto de estar nuevamente en contacto con Ernesto. Esto no es la primera, ni acaso la segunda, y desde luego espero que van a ser varios, porque, bueno, pues, estamos ahí los dos muy clavados, leyendo, releyendo, redescubriendo, y siempre es muy grato, pues, poder compartir, contrastar incluso diferencias, si es que es el caso, bueno, pues, con un lector como Ernesto, ¿no? Que, bueno, ya por no tocar el tema de su poesía ampliamente reconocida, pues, es un ensayista, bueno, particularmente expresivo, lleno de curiosidades, como ha hecho, pues, en tantos terrenos. Y bueno, pues, para todos fue una grata sorpresa el que en el año de 19, pues, apareciera este arco infinitesimal, ¿no? Tras los pasos, minuciosamente tras los pasos de López Velarde en la ciudad de México, ¿no? Así que, bueno, pues, un gusto poder participar en esta especie de tertulia, ¿no? Pues sí, 2021. No sé si recuerdas por ahí, Ernesto, que en algún lugar dice José Emilio Pacheco, 2021, ¿no? A lo mejor en un texto, creo que del 88, ¿no? Que dice, ya no vamos a estar vivos para entonces, dijo José Emilio, ¿no? Lo cual, pues, ahora es triste leerlo, ¿no? Ya no vamos a estar. Pero él también decía, con este tono de pesada carga moral que caracterizó sus últimos años y que tanto lo lastró, él decía, ¿no? Seguramente para 2021 vamos a estar muertos y a lo mejor ya no va a haber ni libros ni poesía, dice José Emilio, ¿no? Que, bueno, pues, ya cuando lo escribió nos dimos cuenta que quizás estaba cargando un poco las tintas, José Emilio, ¿no? Pero, bueno, no cabe duda que con lo que podamos apartarnos de su visión, de su óptica, pues, él es, sin duda, y a través, sobre todo, de ese libro que mostraste, ¿no? La Lumbre y Móvil, que publicó originalmente en Zacatecas, a partir de una selección cuidadosa que hizo Marco Antonio Campos de los artículos que dedicó Pacheco a José Emilio Pacheco, a López Velarde, pues, es un libro de los que tenemos relativamente frescos con los cuales dialogamos, ¿no? De los cuales sacamos información, con los cuales podemos pelearnos, pelearnos, pero, bueno, qué duda cabe que Pacheco ahí está como uno de los fuertes interlocutores, ¿no? Es verdad, la edición del Fondo de Cultura, yo, lo que tú comentas, Felipe, a lo mejor lo encuentro ligeramente entusiasta respecto a lo que hay ahí. Y por lo que hemos visto por los años, en esto, yo, por supuesto, también Luis Vicente, y muy especialmente Carlos Ulises Mata, es que el libro está, es una calamidad del libro. Es decir, el libro, ese libro funcionó muy bien para lo que fue en el año 71 primero, después, por supuesto, bueno, poniendo orden, ¿no? En el relajo que había dejado Elena Molina Ortega, Castro Leal, el que puso orden, el que se sentó en medio de la reunión a decir, trae esto acá, pon esto acá, y tal, fue él, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, después del maravilloso descubrimiento que hizo Sheridan allá en el año 88, 89, que, pues, es la máxima aportación a los estudios velardianos en los últimos 30, 40 años, que, pues, es la, pues, el descubrimiento de su correspondencia, ¿no? En un sótano ahí en la colonia, no sé si a San Rafael o Santa María la Rivera, eso hizo que José Luis Martínez, ya para su edición del año 90, pues, no solo retomara lo del 71, sino que mandara una edición que, pues, es la que, pues, es la mejor que hemos tenido durante todos estos años. Pero después de todos estos años, ya no es suficiente, ¿no? No, está llena de problemas. Mira, Carlos Ulises Mata ha circulado un documento entre los amigos, y que además tiene la intención, por supuesto, de pasársela al Fondo de Cultura Económica, aunque, ¿quién sabe a quién se la vaya a pasar? Porque creo que no hay con quién dialogar en el Fondo de Cultura actualmente, ¿no? Pero hay un documento, un reporte, que tiene, Felipe, hasta 700 problemas la edición. Es una brutalidad. Problemas de todo tipo, ¿no? Desde errores de dedo hasta erratas, problemas de lectura de todo tipo. Y además, no solo eso, no solo los problemas que tiene la edición, sino que además los problemas que hemos visto, que están más allá de la edición. Yo en mi libro, Mi Sombra de Disturbio, conté que la única, el único poema de lo cursiente llamado Primeras Poesías, ¿no? Según el término de Castro Leal, el único que he visto en su versión original, es decir, que tuve la oportunidad de ver en un periódico, está mal transcrito, pero de manera escandalosa, de manera escandalosa. Mira, lo tengo aquí en la página 40 de mi libro. Dice, la edición que todos leemos actualmente, dice, haces bien en reír de mis locuelas ilusiones, hay Dios, de hacerte mía, y en darlas un adiós que es alegría en el augurio de tus telas blancas. Yo había llegado a este poema porque unos versos antes hay una forma verbal, fuistes, que los correctores del fondo dejaron en fuiste. Y entonces, como no daba la medida silábica, porque sin esa S ya no es un endecasílabos, sino es un... y el poema son endecasílabos, creo que mayormente, o todo. Entonces, cuando dije, oye, aquí está faltando algo, y luego me encontré con el que en la edición anterior decía, fuiste, es cosa que sí daba el endecasílabo, ¿no? Entonces decidí ir a ver el poema en su fuente original, y resulta que este verso de ilusiones hay Dios de hacerte mía, que francamente está difícil que un poeta como López Velarde utilice la frase hacerte mía, ¿no? Decirle a una chava, quiero hacerte mía, es casi casi que la poesía fue fundada para nunca tener que decir esa vulgaridad, ¿no? Bueno, pues en realidad lo que dice López Velarde, dice, fíjate qué grave, Felipe, y Ernesto lo sabe bien, ya lo hemos platicado, ¿no? En realidad López Velarde escribió, haces bien en reír de las locuelas ilusiones pretéritas de un día, y en darlas un adiós que es alegría, etcétera. Entonces hay un verso que es, ilusiones hay Dios de hacerte mía, y quién sabe quién metió ahí. Parece que no está fácil decir quién lo metió, porque no se sabe si es Elena Molina Ortega o Emanuel Carballo, porque se pelean un poco quién fue el que dio a conocer este poema, pero el que lo hizo o le metió mano o fue víctima de una persona persinada, o no sé, que fue quien sacó el poema del regional. O mala traducción. Dejo un poco ahí esta primera intervención para alimentar un poco el diálogo, sobre todo poniendo el dedo en eso, de que de verdad estamos muy lejos de tener la edición que se merece un escritor como López Velarde. El propio Carlos Ulises Mata lo dice muy bien, el poeta López Velarde ha recibido todos nuestros reconocimientos, reconocimiento crítico, incluso como parte de la mitología nacional, pero no lo hemos dado el tratamiento como clásico desde la perspectiva editorial. Sí, para quienes nos están viendo, Fernando Fernández está hablando de su libro Ni Sombra de Disturbio, lo pongo en la primera página editado por Aueo, es la página que citó, esta es la portada, y les puse la portada interior porque se ve un poco oscura y la tipografía es muy pequeña en este tipo de diseño, pero bueno, su libro habla sobre muchos aspectos de la obra de, sobre todo de la poesía de López Velarde, y sobre todo al final un poema que sí me gustaría que abordáramos, El sueño de los guantes negros, que es tal vez el mayor enigma literario que ha habido en toda la historia de la literatura mexicana. Pero bueno, es cierto, tenemos una gran duda para los que habituamos la poesía, López Velarde, Sor Juana, López Velarde y Octavio Paz son las tres voces líricas indiscutibles en toda nuestra tradición lírica, pero López Velarde irradia con una luz extraordinariamente extraña, en primera porque no hemos tenido acceso a superediciones como de otros autores, Sor Juana ha tenido grandes editores, Méndez Blancarte y luego Alatorre, y López Velarde no, hubo una edición muy fallida, hablando de ediciones fallidas, la de la colección Archivos, que reúne la obra poética de López Velarde, coordinada por José Luis Martínez. En realidad, pues, me quisieron hacer un homenaje, tomaron como base la edición del Fondo de Cultura Económica, pero fue tan desaseado el trabajo editorial que los errores y el establecimiento de la edición del Fondo de Cultura se multiplicaron casi de manera exponencial en la edición de la colección de archivos. Esta era la oportunidad, porque hay una congregación en ese momento, estamos hablando de fines del siglo pasado, principios de este siglo, una congregación de especialistas en la obra de López Velarde, y debió ser una gran edición, y sin embargo, una edición crítica, y sin embargo, no lo es. O sea, estamos esperando que otro grupo, tal vez nos toque, bueno, a ustedes de nuestra generación, hacer la gran edición de la poesía, de la prosa de López Velarde. Bueno, Ernesto, ¿cuál es tu posición respecto del tema? Sí, esa es una deuda. Otra que he puesto en la mesa, que he escrito sobre eso, es la difusión, y quizás eso tiene que ver con una política de libro, de libros mexicanos en el extranjero, para que Ramón López Velarde, no sé, sea conocido, y la parte burocrática haga los arreglos para que ciertos traductores de la lengua inglesa, del francés, del ruso, del chino, conozcan, ¿no? Le den el golpe a la poesía de Ramón López Velarde. Pero eso es, bueno, un trabajo institucional. Creo que no estamos en el mejor momento para ese tipo, ese tipo de tareas. Otra es la biografía de Ramón López Velarde. También la cuestión de la pandemia nos ha tenido más de un año cerrada las bibliotecas, los archivos y públicos, pero todavía se puede encontrar ciertas novedades respecto de la biografía de Ramón López Velarde. El tema, que también era un punto ciego en la vida de Ramón López Velarde, que hizo Ramón López Velarde en los días violentos de la escena trágica, ¿no? Circuló, básicamente, a nivel regional las memorias de Antonio Santos y Santos, padre, que escribe las memorias de, bueno, que escribe la biografía de su hijo, con discípulo de Ramón López Velarde, del Instituto Literario de San Luis Potosí, es decir, no es un viejo que a los 70, 80 años reconstruye ese pasaje, ¿no? Y ahí nos ubica Ramón López Velarde, ¿no? colaborador de un despacho jurídico pagado por el diputado, porque era diputado federal, él y su hermano, Antonio y Samuel, ¿no? Y por lo que dice Pedro Antonio Santos y Santos, Ramón López Velarde estuvo, ¿no? Por lo menos hasta el 25 de abril de 1913. De ahí quizás la especulación que es muy válida y que tiene coherencia, tiene lógica de Guillermo Cheridan, hay un traslado, ¿no? Yo aventuro que la familia ya no está en Jerez, porque Jerez ya es un polvorín, ¿no? Está en Aguascalientes donde la familia paterna, la familia López Velarde, las hermanas y algunos hermanos de Ramón López Velarde en Aguascalientes y el traslado a la familia, la familia materna, los tíos, hacen el traslado de Aguascalientes a la Ciudad de México, sí, más o menos entre mayo, junio, ¿no? Hasta la aparición de Ramón López Velarde en las páginas de la Semana Ilustrada, creo que no me acuerdo muy bien, y su posterior ya aparición en Los Ecos de San Luis en agosto de 1913, ¿no? Lo que me encontré merodeando en la Meroteca Nacional, también son novedades, ¿no? Cuando vi esto, dije, bueno, voy a checar si Cheridan, si Schneider y Elisa García Barragán habían dado cuenta, ¿no?, del paso por la burocracia capitalina de Ramón López Velarde, ¿no?, su militancia con el Partido Liberal, ¿no?, el partido que abanderaba las causas del constitucionalismo y de la candidatura de Bonilla, opositora de Álvaro Obregón. Pues Ramón López Velarde estaba ahí, ¿no?, participó en una planilla para elegir a la dirigencia nacional del Partido Liberal. Y el último dato que también fue una sorpresa para mí, la invitación que se le hace al poeta en calidad de jurado para evaluar, ¿no?, unos juegos florales del casino de Córdoba que tenían como tema la figura de Iturbide, por un lado, cuentos que tuvieran que ver con los tratados de Córdoba, pero ahí se subraya muy específicamente la parte histórica sin maniqueísmo de Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, por ahí una suerte de espejos muy interesantes. Sí, para quienes están viendo, Ernesto Lumbreras está abordando algunos de los temas abordados en un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, cuando justamente hablas su estancia o cómo llega en el México con crisis en la decena trágica y luego ya que también mencionas que fue funcionario de la Ciudad de México, también es otro de tus descubrimientos, ¿no, Ernesto? Fíjate Felipe que eso, bueno, es reciente, ¿no? En una futura edición tendré que corregir o sumar este tipo de información. Un dato que también los biógrafos anotábamos que la primera residencia de Ramón López Velarde a la Ciudad de México, invitado por Madero, invitado por Pedro Antonio de los Santos, ocurría más o menos a finales de marzo de 1912, ¿no? Pues me encontré en las páginas, ya no me acuerdo si del Pueblo o de otro periódico, no, creo que fue, ah, no me acuerdo qué periódico, ¿no? Me encontré el nombramiento de Ramón López Velarde como juez menor, ¿no? El nombramiento a principios de febrero. Entonces, dos meses antes, Ramón López Velarde había dejado Venado, ¿no? Para trasladarse a la Ciudad de México. O a lo mejor fue a la Ciudad de México, recibió el nombramiento, regresó a Venado, porque también me encontré en el diario oficial de San Luis Potosí en un desglose de la cuenta pública del municipio de Venado, del partido de Venado, el cobro del juez de primera instancia, Ramón López Velarde, recibiendo, ¿no? Un pago, ¿no? En febrero de 1912. Entonces, sí, recibe su nombramiento como juez en la Ciudad de México, pero todavía tiene algunos asuntos que arreglar a Venado, ¿no? Venado estaba en la línea de la mejor en un fin de semana, terminó sus asuntos de Venado, pero ese nombramiento está desde febrero de 1912, ¿no? Claro, sí, hay muchísimos aspectos que fijar en la biografía de López Velarde y bueno, pues los interesados pueden comprar este libro, se consigue todavía, tiene sobre todo una gran iconografía de fotos de López Velarde, de sus amigos, sus contemporáneos, sus maestros, fotos de revistas, de ilustraciones, es una riqueza documentar este libro, bueno, reproduces muchos de los documentos, de las cartas, en fin, es una gran, gran investigación, la recomiendo a quienes nos estén viendo y bueno, pues Fernando, te toca participar. Me lo dejas así muy suelto, Felipe, pero así la agarro, me parece bien. Bueno, pensaba en la portada del libro de Ernesto, tan, bueno, la edición toda, ¿no? hecha por este amigo al que tanto admiramos todos nosotros por tantas razones que es Federico de la Vega, que es el autor del diseño de ese libro y bueno, es que ese retrato que está ahí en la portada, que fue todo un acontecimiento hace unos tres o cuatro años cuando se empezó a correr la voz de que había aparecido eso que se decía que no existía, ¿no? Que es que era un retrato de López Velarde hecho por pues su gran amigo, ¿no? fue toda una conmoción se acordara a Ernesto, pero luego vi yo con el maestro José Luis Martínez porque a pesar de que podemos ahora pelearnos con su edición y tratar de enmendarle la planta a todo lo que podamos, pero la verdad es que hizo un trabajo pues que ha sido no solamente el punto de partida de todos nosotros sino pues nuestro compañero principal como tú mismo lo tienes ahí contigo, ¿no? Y efectivamente en un lugar de su recuento biográfico pues cuenta que efectivamente a pesar de que lo que hemos dicho luego en los últimos años los investigadores, ¿no? Que era una pena que erran cómo es posible que haya dibujado a todos menos a su cuate del alma y tal y un día que me puse bueno como siempre andaba buscando otra cosa y vi que dice claramente José Luis Martínez, ¿no? El dibujo lo llama máscara la máscara de López Velarde publicada en tal revista en tal fecha fue simplemente ponerse a buscar la revista que tuvo su complicación porque no está para nada en la hemeroteca nacional nada que ver con la biblioteca nacional ni el fondo reservado nada, nada, fue en otra biblioteca biblioteca muy querida por los bibliófilos que es la de la Secretaría de Hacienda, ¿no? donde efectivamente di con la revista Vida Moderna y di con el número y di con la página perfectamente señalados por José Luis Martínez y me encontré esplendorosamente reproducido en chiquito si tú quieres para ilustrar un artículo el dibujo de Errán, ¿no? y pues fue delicioso este pues reconectar con un dato ahí antiguo medio perdido ni tan perdido porque francamente nada más visible que la edición de José Luis Martínez, ¿no? así que ahí estaba gritándole a todo el mundo que el dibujo está en tal eso es un poco una llamada de atención a todos nosotros, ¿no? porque a lo mejor hay muchas cosas como en la carta robada de Edgar Allan Poe que tenemos ahí enfrente de las narices de todos y no somos capaces de verlo, ¿no? y así fue efectivamente, ¿no? ese dibujo por lo visto estuvo guardado pues imagínate creo que es del año 16, ¿no Ernesto? creo que es del año 16 tuvo un siglo oculto en un closet en un armario doblado creo que en dos partes yo traté de averiguar un poco quién lo había obtenido pero el coleccionista le pareció que yo estaba buscando quién sabe qué, ¿no? que tenía quizás algún interés entonces no me quiso decir por dónde todo lo envolvieron en un misterio pero prometo y creo que debemos hacerlo volver a tocar por esa puerta porque si eso estuvo ahí guardado o sea, a lo mejor hay más cosas, ¿no? que a lo mejor no le interesa a un dueño de una galería elegante del centro de la ciudad y a nosotros sí, ¿no? y nunca por la parte económica, ¿no? Yo por mi lado di con otro dato que también me parece que nuestros compañeros investigadores y desde luego yo mismo que llevo muchos años aquí en la brecha yo no había pelado y tiene que ver con los trabajos absolutamente esenciales que ha hecho Alfonso García Morales durante los últimos años, ¿no? a partir de esa edición de siglos que mencionaba Ernesto como publicaba por Hiperión y el hecho de que ahora ha salido en la colección que dirige Campos para la UNAM, ¿no? en Ensayos y Poemas su edición de obra poética Verso y Prosa o creo que se llama Verso y Prosa, ¿sí? Por ahí García Morales se suelta un dato muy interesante que a mí me picó la curiosidad y es que dijo que Artemio de Valle Arispe había dedicado en el año 19 en su primera novela la confección de un personaje calcado de López Velarde y fue fantástico, Ernesto lo sabe, fue fantástico pues lanzarse ahí sí a la biblioteca donde suelo trabajar que es la de la la de la Instituto de Investigaciones Filológicas que por cierto lleva como cinco años cerrada por burocracias espantosas de la UNAM y después por los dos años o el año y medio de pandemia pero conseguí sacar el libro de la primera novela de Artemio de Valle Arispe donde efectivamente hay un personaje llamado Fray Ramón de la Penitencia calcado de López Velarde esto es importante porque la novela es de dos años antes de la muerte de López Velarde lo cual quiere decir que fue calcada en vida de López Velarde el retrato está tomado digamos del natural luego se ve que hubo broncas porque Valle Arispe era un personaje yo lo aprecio mucho pero parece todos los testimonios dicen que no era un hombre pues precisamente respetuoso digamos de la delicadeza de un hombre todo bueno seriedad y Hondura y reconcentramiento si tú quieres de un López Velarde y Valle Arispe era todo lo contrario era un desmadre y era un un hombre ahí muy bueno lo que vemos en su narrativa totalmente exorbitante y excéntrica pero esta novela no solamente viene bueno después ya devolví el libro y yo conseguí el único ejemplar que había en Don Celes que me lo vendieron como si fuera oro y que realmente lo es ¿no? la novela se llama ejemplo mira es del año 19 mira que cosa más hermosa publicada en España publicada en España y viene no solamente extraordinariamente bien pasado editorialmente en términos editoriales el texto y tal sino que viene acompañado de una serie de grabados de Roberto Montenegro y la gran sorpresa de toda la investigación es que hay un retrato de Roberto Montenegro de López Velarde también hecho naturalmente en vida que yo en todos los años que llevo en los estudios velardeanos pues jamás he visto reproducido ¿no? mira deja ver si puedo llegar a él todas las las capitulares de cada uno de los capítulos tienen unos grabados francamente hermosos de Montenegro hay al principio uno más del personaje Don Rodrigo de Aguirre fíjate tú qué cosa ¿no? como un buen libro de verdad hecho con cariño y con sabiduría editoriales puede vivir perfectamente un siglo sin que pase sin que parece que haya pasado un día ¿no? y uno de los uno de los capítulos abre con un retrato de López Velarde que pues hacía mucho que no se veía ¿no? mira déjame llegar a él aquí lo tienes a ver si puedo más como debe ser como debe ser mira es una capitular es la letra S al fondo hay un edificio que parece pues un un edificio colonial mexicano luego hay unos cipreses hay tres cipreses me gusta pensar que son los cipreses que están actualmente delante de la Casa del Poeta ¿no? ahí en Avenida Álvaro Obregón ya ves que hay cuatro cipreses bueno pues aquí hay tres ¿no? ya Montenegro se adelantó a esos cipreses que creo que sembraron en el año 91 cuando la casa fue reconstruida y es muy bonito el personaje porque la novela lo digo rapidísimo no quiero tampoco colgarme demasiado la novela trata de un pues un un mal personaje un tipo verdaderamente pecaminoso que hace el mal por el mal que está aburrido en medio de su riqueza y trata de violentar a quien se deje violar a quien se pueda es verdaderamente un caso atroz ¿no? y un día se da cuenta que viendo papeles viejos de su genealogía que un antepasado suyo donó las campanas del convento de San Jerónimo creo que es el convento de San Jerónimo puede que ahora cambie algún nombre y entonces decide reclamar las campanas o por lo menos el dinero del pago en las campanas y entonces la iglesia decide encomendar la defensa de la iglesia a Fray Ramón de la Fray Ramón de la penitencia ¿no? que resulta ser pues un muy bonito homenaje muy muy bonito homenaje de López Velarde porque está por supuesto el hombre ponderado sabio culto pero al mismo tiempo está el hombre de leyes ¿no? el abogado que era López Velarde no quiero abundar mucho publiqué un adelanto de esta investigación en la revista Lubina bueno primero en mi blog chiquitito luego en Lubina un poquito más porque apenas cupo y en un libro que estoy preparando y que espero que pueda publicarse a mediados de año viene el texto largo donde se desarrolla no sólo la historia de la novela la historia de la relación entre Valle Arispe y López Velarde sino también qué es realmente lo que sucede en el libro ¿no? cuál es la transposición de la realidad a la literatura y la realidad a el arte del buril digamos de Montenegro ¿no? cuál es este personaje basado en él que circula en la novela de Valle Arispe sólo te digo una cosa más para terminar que es que ya ves que por esos años se iniciaba la revaloración de Sor Juana ¿no? un poquito antes de esta novela salió el famoso libro de Nervo ¿no? Juana de Asbaje no recuerdo bien cómo se llama pero justamente hay algo de eso en la novela porque Valle Arispe hace que López Velarde Fray Ramón de la Penitencia sea el capellán del convento de las Jerónimas que es donde él se desempeña donde él trabaja entonces creo que ahí hay un guiño que no está explicitado digamos por parte de Valle Arispe pero que acerca a López Velarde a la propia Sor Juana que es un poco te digo algo que estaba un poco ahí en en el aire y bueno luego creo que la novelística de Valle Arispe se hizo yo te repito la aprecio y ahí trato de exponer por qué pero aquí está un poco como en su estado primario y a lo mejor se tolera mejor que ciertos excesos en los que luego me parece que incurrió quien quiera revisar el adelanto de Fernando Fernández puede buscar el artículo tanto en Lubina lo encuentras rapidísimo Fernando Fernández López Velarde Artemio de Valle Arispe y también en tu blog El siglo en la brisa yo lo vi en los dos lados muchas gracias antes de que Ernesto te vayas quiero que nos digas cuál es tu posición ante la historia la crítica del establecimiento del poema El sueño de los guantes negros que ha sido como decía muchos coinciden el mayor enigma lírico de la tradición mexicana bueno ahí el que ha perdido algunas dioptrías es Fernando Carlos que dices mata creo que ahí está pendiente una relectura de este de este poema a partir de las lecturas de la lupa de Fernando Fernández y de Carlos Ulises mata pues es de los grandes momentos de Ramón López Velarde es ese 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 poema sí el más enigmático Ramón López Velarde es un poeta con con leyendas con mitologías a a veces sirven en términos de de divulgación no aportan cierto 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 cariz a a un lector no especialista la biografía aunque también corre el riesgo de de empañarla de ponerle demasiada azúcar o demasiadas especies no entonces bueno yo querría despedir mi participación con la promesa de encontrarnos próximamente de que es un poeta la obra de Ramón López Velarde que ha probado el gusto de varias generaciones el gusto de las generaciones las modas literarias desde la muerte de Ramón López Velarde generación tras generación ha tenido un acercamiento y ha tenido una suerte de lectura de apropiación desde la generación inmediata a López Velarde que es la generación de contemporáneos hasta la nuestra Felipe seguramente la que la que la que está por venir está preparando armas no pero nunca ha sido un autor que ha tenido su limbo que ha tenido un eclipse es un poeta que ha sido fundamental para el presente poética de cada generación no a la de Paz a la de Pacheco a la de Zahid a la de Antonio Campos a la de Vicente Girarde ha estado presentísimo el poeta espero que sea los próximos años su conexión con otros orbes lingüísticos creo que hay hay materia de 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 interés para que Ramón López Velarde se lea en en otomano en mandarín pero eso quizás también tiene que ver con cuestiones de política institucional con burocracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces pues yo me despido por lo lo abrupto me voy a un banquete dantesco los dejo de nueva cuenta Felipe a la universidad mi editora de este libro de pintura mexicana Fernando nos vemos pronto saludos a José Ángel hasta pronto un abrazo un abrazo bueno Fernando nos quedamos tú y yo tenemos cinco minutos todavía bueno para nuestro quienes nos están viendo Ernesto tiene un compromiso decía banquete dantesco con precisión es que va va a dar una conferencia sobre Dante y Ramón López Velarde me parece que en el claustro de Sor Juana y bueno pues era un compromiso ya programado pero bueno tenemos nosotros todavía otros minutos bueno Fernando tú has abordado extensamente sobre todo en tu libro en este libro editado por Agüeo Mi sombra de disturbio has abordado el tema de los guantes negros el poema del sueño de los guantes negros que es un poema muy simbólico en toda nuestra poesía mexicana y yo creo que en la poesía en lengua española danos tu tu posición actual respecto del poema bueno pues ese es un es un grandísimo poema a pesar de que quedó inconcluso no importa para nada que haya quedado inconcluso cuántas obras hay por ahí inconclusas que nos fascinan la vida misma es un ejercicio inconcluso siempre es inconcluso lo que pasa es que claro en este caso hay algunos elementos que hacen extraordinariamente atractivo esa falta de conclusión para empezar la temprana muerte de López Velarde ¿no? pero bueno y también quizás el hecho de que el poeta muere pronto no lo acaba y el poema mismo se trata de la muerte ¿no? y como al mismo tiempo algunas palabras han ido desapareciendo ¿no? y a Octavio Paz ¿no? quizás está bien que un poema que habla de de fantasmas y de muerte se vaya borrando poco a poco ¿no? quizás tiene tiene un poco de sentido ahí esa explicación literaria pero al mismo tiempo Felipe es un poema extraordinariamente atractivo porque en términos formales no hay ningún otro poema como este López Velarde nunca intentó un poema en el que todos los versos tuvieran mantuvieran la misma rima durante todos los versos que todos los versos tuvieran la misma rima asonante en EO eso nunca lo intentó como si se hubiera propuesto una suerte de ¿cómo decirte? un reto un crucigrama un mantra una especie exacto ¿no? una especie de mantra y algo tiene de eso porque ya ves que al acabar todos los versos con EO 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 como hace el poema parece que hay efectivamente algo como eso ¿no? yo aventuraba ahí en mi lectura del poema que en realidad lo que está repitiendo el poema todo el tiempo es muerto 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 ¿no? las palabras son por ahí está en la reproducción del poema y ahorita te digo algo más de la reproducción del poema porque ahí entra como la cosa esta interminable que tiene un poema como este ¿no? fíjate las últimas palabras dicen dicen sé que tenemos poquitito y tú me cortas aunque sea no, no te preocupes tenemos varios minutos todavía es decir las palabras con las que termina el poema son dentro muertos invierno silencio ecos misterio lejos encuentro negros todo ¿no? e o e o e o todo el tiempo ¿no? incluso México que ya ves que la sonancia pues la palabra México también aporta la e acentuada y la o final también es e o al igual que hueso entero perfecto entonces esta fórmula de nada más en decasílabos creo que son 34 y todos rimados de manera sonante no lo volvió a hacer nunca y no lo había hecho antes algo importante Felipe es decir la mitología romántica un poco cursilona ha dicho que es el último poema que escribió que ya no lo acabó que lo llevaba consigo y que por eso se mojó la noche que dice que llovió y se enfermó toda esa cosa hay pruebas de que lo leyó bastante antes a los amigos ahorita no tengo la fecha exacta pero en el año 20 por lo menos un año antes de su muerte ya lo había leído dos, tres veces por aquí por allá alguna vez lo leyó incluso como acabado una vez lo leyó como acabado y luego cuando volvió a leerlo parece ser que dijo no es que aquí ya no sé qué dice no pienso yo tanto que ya no entendiera él mismo lo que decía sino que más bien pienso que no estaba seguro de cómo tenía que resolver el poema siento que es además de todo lo que podemos decir del poema es sumamente interesante porque quedó suspendida la redacción ¿no? como si el propio poema como si el propio el reto que él se había trazado lo hubiera derrotado de alguna manera al no poder resolver el poema ¿no? claro no José Luis Martínez pues cayó en la tentación fácil y equivocada de rellenarlo no porque lo haya rellenado está muy bien qué padre que lo intentó pero lo que no se vale es que lo puso en la página misma del poema ¿no? cuando el poema tiene que reproducirse editorialmente como quedó en el momento en el que López Velarde lo dejó suspenso y todo lo que queramos especular todo ello bienvenido pues en el cuerpo de notas ¿no? pero no en la página del poema yo creo que parte de la impresión que te deja el poema es justamente darte cuenta que está que está incompleto que el misterio ronda por esos versos ¿no? ahora el documento que está en la biblioteca de la Academia Mexicana ha ido empeorando con los años porque le echaron unos líquidos lo quemaron literalmente lo quemaron y luego lo montaron en una especie de papel japonés pues toda la parte de abajo que ya era ilegible cuando murió el poeta ya ni está ya ni podemos ver los trazos originales porque fue manipulado con irresponsabilidad en la academia dicen que ellos no fueron que no hay documentos que no hay y el documento está ahí desde el año 71 cuando los hermanos López Velarde se lo donaron a López iba a decir no sé qué se lo donaron a Echeverría y Echeverría lo donó inmediatamente a la academia entonces bueno por donde quieras verlo Felipe es una fascinación enorme la que produce justificadamente el poema si para quienes nos están viendo y no saben o no están enterados el sueño de los guantes negros el poema de Ramón López Velarde que fue uno de los últimos quedó inconcluso fue escrito a lápiz por eso está la borradura se supone que lo traía siempre en la faldriquera del saco y que lo encuentra según la historia romántica cuando muere está en el bolso del saco puede ser puede ser Pedro de Alba dice que es así así que bien puede ser lo que no sabemos es si se mojó esa noche sí bueno claro y bueno es un poema emblemático porque anuncia de algún modo el surrealismo es un poema visionario no obstante que toma un tópico muy antiguo que es la madre ha muerto y visita al amante en sueños y en la tradición lírica de occidente a veces hay una reunión amorosa entre la amada muerta y el amado vivo o al revés en fin eso lo ha abordado por cierto Octavio Paz en varios ensayos y pero en este caso la amada bueno hay una imposibilidad de saber si la amada conserva su carne en cada hueso en el sentido de que es un esqueleto y bueno por eso porque trae los guantes negros que eran los guantes que hasta la parte alta del brazo se usaban y entonces es lo que duda si abajo de ese guante hay carne o hay puro puro hueso y la duda que tú dices bueno pues que no le veía la cara o estaba velada entonces bueno es un poema muy muy fuerte en ese sentido de una visión tremenda y además expresado en una ciudad de México casi bueno surrealista onírica casi de ultratumba su marina una ciudad sumergida y todo envuelto en un silencio tremendo aunque se oyen sonidos ruidos hay una hay un llamado a misa Felipe un llamado a misa claro no es un poema realmente muy enigmático y bueno luego hay palabras que pues por el uso se borraron es lo que Fernando decía que bueno José Luis Martínez cometió la piedad de reconstruir o imaginar qué palabra era esa que estaba borrada y que no se entendía y bueno pues pues puso lo que él pensaba que era y bueno pues eso no se hace como editor crítico no lo hace pero bueno Fernando estamos en tiempo nos queda un minuto dinos algo sobre el futuro de Ramón López Velarde como poeta como prosista como ya casi una leyenda nacional parte de nuestra mitología bueno yo te diría Felipe ya porque empezamos a tener algo más que canas que pues este es el futuro hoy es el futuro para ti para mí ya es el poeta del futuro así lo sentimos cuando éramos chavos y lo hemos leído y es la verdad lo dijo Torri ¿te acuerdas? creo que fue Torri me parece que al aparecer zozobra que dijo ya no me acuerdo bien cómo lo dijo no sé si dijo que no sé si Otón era el de ayer o Díaz Mirón González Martínez el de hoy y López Velarde es el poeta del mañana creo que lo dijo tendría que checar bien esa cita pero pero no cabe duda de que no se equivocaba ¿no? era el poeta del futuro y pues hoy es el futuro hoy es el momento de releerlo hoy es el momento de tratar de pelear por tener una edición digna para estos tiempos desde luego que no creo no quiero decir que no me parezca digna la de José Luis Martínez pero creo que como lectores hambrientos curiosos los amigos que estamos trabajando alrededor de ese libro nos damos cuenta que tiene muchos errores y que es el momento de agradecerle a Martínez pero al mismo tiempo enmendar su trabajo para que quede siempre y desde luego crear otros que estén a la altura de lo que de lo que nuestra curiosidad de lectores contemporáneos nos exige hay muchísimo que hacer y puedo asegurar y lo digo un poco como adelanto del libro que pienso publicar en breve hay realmente graves problemas de textualidad e incluso de datación que no son alimento de eruditos sino que realmente tienen consecuencias sobre la lectura de la obra y de la vida de López Velarde claro pues sí en esperar que bueno haya un grupo porque además ya este tipo de ediciones requiere no solo de un investigador muy acucioso yo creo que exige el encuentro de varios especialistas sin duda está exigiendo y ojalá haya yo lo dudo la verdad en estas condiciones culturales del México actual que haya pues un programa de Estado para hacer una gran edición una edición fiable de la poesía y de la prosa de López Velarde que le exige les decía que la edición de la colección de archivos la edición crítica era una oportunidad para ofrecer a un amplio público una pues un texto fiable de consulta y sin embargo si esta esta edición tiene mil errores y miles ratas la edición de archivos tiene diez mil errores y diez mil ratas y es una cosa muy lamentable porque es una congregación de especialistas en el tema y los editores pues no se comprometieron no sé qué pasó ahí pero por ejemplo los poemas en la edición de archivos tienen errata tras errata que no sólo corrompen todo el poema sino que invierten a veces el sentido de los versos es una pena que una gran edición se tenga que tirar literalmente a la basura no sirve y bueno pues López Velarde está esperando pues el gran grupo de editores y bueno seguramente tú y Ernesto estén ojalá estén ahí en ese grupo hombre quisiera decir un poco en favor de esa edición Felipe que efectivamente es una edición que fue carísima que tuvo mucha difusión y que está llena de ratas quisiera decir que tiene el gran valor de que tiene reproducidos todos los manuscritos que se conservan de López Velarde y eso ha sido muy importante para los lectores acuciosos para los que queremos ir más allá de lo que está impreso en la página realmente es una edición que nos ha hecho mucho servicio en tanto que hemos podido de verdad ver la grafía y ver las redacciones originales de López Velarde y eso es un gran valor ahora mismo lo tengo aquí abajo para subir un poco la computadora aquí mismo lo tengo de apoyo así que bueno yo también me peleo mucho con el resultado de esa edición pero también le tengo cierto cierto aprecio y te quiero decir algo más ya para cerrar si tú me lo permites Felipe fíjate que yo sin duda López Velarde le sirvió al discurso del poder público en México durante muchos años muchos años y eso hizo que los lectores nos beneficiáramos de todas esas ediciones de todo el gran trabajo que su Luis Martínez de las comisiones que se hicieron para el centenario en el año 88 todos nos beneficiamos de eso pero López Velarde le sirvió al PRI y al discurso y al discurso público emanado de la revolución desde Álvaro Obregón a lo mejor ya no le va a servir a lo mejor es bueno que ya no ya no esté en ese juego López Velarde entonces ya no vamos a tener las grandes ediciones pero quizás vamos a tener un poeta más íntimo y más nuestro a lo mejor si el régimen actual no encuentra un diálogo público con él a lo mejor es una buena noticia Felipe pues sí de las malas de todo el sistema cultural tal vez que nos dejen en paz con nuestro poeta y que se vayan con su discurso público a otros lugares donde hace falta ese ruido que aquí no conviene claro claro pues bueno Fernando Fernando Fernández te agradezco muchísimo esta plática la agradezco a Ernesto Lumbreras que se tuvo que retirar hace unos minutos y bueno pues en nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a Ernesto Lumbreras a ti Fernando les agradezco esta plática en el marco de la Feria Virtual del Libro 2021 de la UACM pues muchas gracias espero que estén bien y sigan el programa de la Feria de la Universidad Autónoma Gracias.